qué tal sotup amos que al revés es putos amos no puto somas digo bueno es igual qué tal gente cómo estáis quizá yo estoy así muy eufórico muy contento y a lo mejor nos vamos a hacer caquita a continuación estamos a punto de entrar en soma estoy acompañado del señor vacía lupo o la idea de que hay amigos que estamos que nos vamos a encontrar aquí y no tengo ni la más remota idea yo pienso que en un juego este tipo tiene que subtítulos para sonar sordos para sordos claro porque se ha valido a la de la droga en la puerta de todos cada uno que va explicando todo creo que un jueves tiene que tener el volumen de alto no se lo bajo para que no se sola pero nuestras voces pero este tipo de juegos que potenciar un poquito no porque tenemos que dejarlo así yo creo que pero que estos subtítulos de sordos y no está marcando a vale que el blanco es el no y el azul es el sí exacto no sé así estarían puestos así quitados tenemos que estar atentos no vacía lupo porque aquí los textos están en español pero las voces en inglés entonces aquí el arfino esperemos que esté bien traducido lo que no sea como alguna otra es que no tiene que ver que soma está bien traducido vamos a ver pantalla completa tasa de refresco refresco con bueno cuántos refrescos te apetece por un minuto la verdad que pocos tiene nueve por minuto pero por minuto yo creo que excede ya mi capacidad de absorción de refresco campo visual horizontal visual horizontal no sé yo tanto esto pero al máximo pos procesado profundidad de campo alta baja media alta pos alta cesado cesado sí efecto bloom también por supuesto un juego sin efecto bloom es tontería textura alta filtro afx4 calidad de sombra perfecto al máximo todo tío gamma venga a tope gamma yo prefiero camarlán gamma yo prefiero gambas bueno parece que está todo en orden no a ver voy a pegar un ojo aquí vinculación de teclas opciones del controlador asociación del asociación del mando asociación del rifle sensibilidad del mando a ver como lo tienes de sensible no sé pero está puesta la vibración invertir eje y mando vibración ostia nene uy 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 ostia puta a ver a saltar o menú confirmar ve agacharse cancelar cancelar y la y la linterna muy importante la linterna sobre todo la linterna el gatillo derecho inclinar analógico interactuar y por la izquierda lanzar y correr madre mía si si vaya lío aquí se va a ver un follón va nos van a dar pa'l pelo ante el habrá que correr y saltaremos y habrá que agacharse y yo que sé en fin ya veremos pues allá vamos gente así ve a tomar por saco venga va asoma 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 te da hostia un juego normal seguro los monstruos son peligrosos y pueden matarte tienes que valerte de tu inteligencia de cautela para sobrevivir así seguro como es que no mueres nunca los monstruos siguen dando miedo pero no pueden matarte puedes jugar sin cautela na 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 que nos maten claro nos van a matar mucho eh te aviso hostia que entonces si no 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 tiene gracia no ninguna va es un cerebro ¿no? no hagas ASMR tío vale tío eso es un cerebro ¿no? es que al principio era un huevo tío venga va vamos a tomarnos un poco en serio ¿no? esto si hostia se lo estaba pensando el cerebro eh hombre que otra cosa va a hacer ¿no? está el tío ahí escaneándose a sí mismo igual le ha empezado eh si hombre jajaja ¿te imaginas? impresionante me gusta que empiece con una es que no 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 ¿Por qué nunca hay tiempo suficiente? ¿Por qué? Hijo de oro jugando al Eurotrack Simulator. Tócate los huevos. Vale, era una pesadilla. Era un mal sueño. Bueno, a ver, amigos. Utiliza retebra intelectual. Va a traer cola, eh. Bueno... Utiliza RT, pero ¿qué es RT? Me estoy dando, tío. Madre mía, estamos bien. Me estoy dando, joder. Sí, estoy aquí. Hola, ¿Simon Jarrett? Sí, soy yo. Mi nombre es David Munchi. Hablamos antes. El scan de cerebro. Recuerdo. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo un mal sueño. ¿Estamos aún en para hoy? Sí. Por eso estoy llamando. Quiero recordarles de beber el fluido de tracer que te envíe. Me ayudará a capturar una mejor imagen de los dañados. No te preocupes. Lo tengo en algún lugar. Ok, genial. Nos vemos en un par de horas. Ok, nos vemos pronto. Buah, tenemos que beber un líquido, señor Vacialupo. Madre mía. Bueno, oye, vaya pisito tiene, ¿no? Joder, tío. A ver, para desplazarte utiliza el stick de movimiento. Este es para mirar todo. Esto fue el Toronto Festival de Literatura, ¿eh? ¿Dónde le deja el líquido de contraste? Ya lo sé, que tenemos que ir a por el líquido. Pero a mí me gusta ver el escenario. Joder. Pallacamastro del tío. Hostia, hay un conciertaco, ¿no? O un bar musical. ¿No? O un vecino con la música... Si no, con la música toda hostia, ¿eh? Come on, radioactive tracer fluid. Que sí, que ya sé que tengo que encontrar el de esto, pero que estoy mirando el escenario, que me hace ilusión, coño. Hombre, no. Acabo de llegar a Soma, déjame que me emocione. Inter... Frans. No, Frans. 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 Es un poco hipster, ¿no? Por lo que se ve. Sí, ¿no? ¿Tendrá fotos guarrillas? A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar. Sí, sí, que sí. Para abrir puertas y ventanas, primero debes interactuar con ellos. A ver, con R es. Por favor. Uuuuhuu. Hostia, ya... Eh. Summer's coming. Hope it's a good one. Bueno, veo que... A una vista... Vas notando la diferencia con WIC, ¿no? Bueno, pues sí, tío. Así de entrada. Venga, vamos a buscar ese líquido. Hostia, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado a la papelera. Patada a la papelera. Bueno, supongo que estará en la nevera, quizá. ¿Tú qué piensas? La nevera... ¿Qué piensas? Pues miramos. Bueno, aquí había un vaso. Pero parece vacío, ¿no? Bueno, hay cierto líquido. Pulsar L, B cuando estés sujetando un objeto para lanzarlo. Lanzarlo, tío. Bueno, bueno, tampoco te pongas así. Hostia. Tame al aire, tío. ¿Pero esto qué es, tío? Esto es muy carry. Hostia, qué fuerte, ¿no? Pam. Bueno, vamos a ver si localizamos ese líquido. Esto no, esto tiene pinta de ser de hamburguesería. Comida china, ¿no? O algo así. Yo creo que estará en la nevera. La neverilla. ¿Eso de ahí qué es, tío? No sé, píllalo. A ver. Una botella de cristal. Pero, ¿por qué no coge las cosas? O sea, las coge, pero de una forma muy rara. De una forma como muy torpe, ¿no? Hostia. Bueno, claro. Me tengo que ir habituando. Es la primera vez que juego. Asoma, amigos. Tengo que ir pillando el rollito poco a poco. A ver. La nevera. Venga. Solo comida rápida. Algo más sano en camino a casa. Pues ahí no está, ¿eh? Joder, pues ya tiene cosas más sanas que mi nevera. O sea, yo ni siquiera tengo un repollo. Esto es leche, ¿no? Eso tiene una mala pinta, tío. Joder, tío. Es leche por lo menos caducada, ¿eh? Bueno, pero tío, pero es muy brusco. O sea, es un tío muy tosco, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? O sea, es un poco... O sea, está como amamonado, ¿eh? Lo coge todo, se le cae... Se nos va a poner mala, tío, si la dejamos... ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Menuda gracia. Pero tío, o sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Joder... Bien, bien. Poco a poco, poco a poco. A ver... Madre mía, tío. Es complicado, ¿eh? Bastante, sí. Joder, todo lo que hay que hacer para... Para dejar una botella en su sitio, tío. Y espérate tú que aún se nos caerá, ¿eh? Así se queda, tío. O sea... Toma por saco. Eso al cerrarla se pone bien. Cierra y fuera. Ah... Mira, cosas para recordar, ¿eh? Recordar a Jessy. O sea, cosas para hacer. Recordar a Jessy. Pick up Mets, ¿qué significa? Eh... No sé. Vale. Y flores para el funeral. Muy bien. Eh... ¿Dónde cojones está el líquido? ¿Se pueden mirar en los cajones? Claro, se pueden mirar. Pues... Vamos a mirar primero... Por toda la cocina, a ver si hay algo por ahí. ¿Qué coño hay ahí, tío? No se ve nada. Una tubería. Tubería, ¿no? Un desagua ahí. Un desagua, exacto. Eh... Madre mía. Pff, ahí no está, tío. Es un cajón de... De cubierto. Sí, de las cucharas y eso. Está vacío. Sí, perdido en el medio. Está vacío. Ahí tenemos los platos, un microondas. ¿Esto ves? ¿Qué es esto? No sé. ¿Plástico de...? Pan pizza. Pan pizza. A tomar por culo. Al suelo. Esto tampoco es, ¿no? No. Un vaso. Un vaso roto. Un vaso. Un vaso. No. Está bien. Estaba que estaba roto, tío. No. Vale, vale. Estaba guapo los efectos, ¿eh? Sí, sí. El cristal... Bueno, poco a poco le voy pidiendo el rollo, ¿eh? Lo de los objetos. Pero claro. Bien. 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 Me parece que todavía ande un poco brusco. A ver el armario ese. Eh... A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. Me parece que va a haber platos y un poco más. Eh... No sé, hacha las notas en... Supongo que... Sí, ¿no? Ah, sí. Era la B para hacharse correcto. No sé, aquí no hay líquido. No. No. Y ya que estoy voy a dejar las cosas en su sitio, ¿no? Pues bien, hombre. No estaría mal, tío. Que no parezca hasta una pocilga, ¿no? ¿Dónde está el líquido? Nos hemos dejado el armario arriba, ¿eh? Vale. Tampoco. No tiene pinta. Tazas, platos... ¿Dónde está el líquido? Es una aceitunita. Me da la mano. Me da cojo una aceitunita. Ah, las llaves. Las llaves... A ver... To Simon Joret... Toronto... Sin remitente... Pero son como cuatro cartas, ¿no? Sí. Ya somos nosotros, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Oye, y si... Damos la luz. El tío, vamos a hacer un poquito de ejercicio ahí. Vente. Venga, poco a poco, poco a poco. Eh... La basura no estará, ¿no? No. Vale. Venga, pasamos ya del timen de la zona esta. Ojo, ¿eh? No te la tires encima. ¿Qué es esto, tío? Pues un cartón de zumo de... ¿No es el líquido? Hombre, no. ¿Y cómo sabemos cómo es el líquido? Porque era un líquido rojo. Era una botella de cristal. ¿En el sueño? Bueno, pero será en la realidad también, ¿no? Vale. Pues... Pues dónde está. Pues... Miramos en... La cajonera esa. Hey, Simon. It's Jesse. ¿Estás trabajando este weekend o qué? I knew there was... Something you were doing. Was it... This weekend? Or next? Anywho, just... Shoot me a mail or something. Love you, Mr. Minet. ¡Wow! Me suena un poquito. Love you, Mr. Minet. I even sent an email to remind him, didn't I? Pues... Bueno. Cámaras. Mucho papel. Hostia, a lo mejor está encima del lavabo. No. Eso no es, ¿no? Pinta de espuma de... De afeitar, ¿no? No se puede acercar el... No hay... Más el objeto. Hostia. Bueno, bueno, bueno. Cuidadín, cuidadín. Tranquilo. Este no estás, tío. Es el típico salvaje que viene a la civilización. Y lo trata todo así a patadas, sí. Pero no hay forma de meterlo en un puto armario, tío, ahora. O sea, se ha quedado así para siempre. Pero no lo puedes... Hostia. Puedes dejarlo en el lavabo, tío. Lavar por culo. Hop. Hop. Tío, me van a hacer ahí unos saltitos. Hostia, tío, vaya... Vaya dentro. Ya. Vale. También existe la posibilidad de que no esté el líquido, ¿eh? Hombre, pero se supone que tienes que estar ahí. Que lo hayas perdido, ¿no? El mensaje decía, acuérdate... Yo miraría por los cajones, ¿eh? De todos los cajones esos que hay, de la silla y tal. Sí, ahora lo hacemos. Sí, ahora lo hacemos. Pero, acuérdate, el mensaje decía, tal, para lo del descanso cerebral, acuérdate de tomarte el líquido, ¿no? Claro. Y el tío dice, ¿dónde habré dejado el líquido? Exacto. Eso no quiere decir que tengamos el líquido... Que tengamos el líquido encima, digamos. Ya. Que lo pueda haber perdido, digamos, en la noche anterior que no sabemos lo que pasó. Ahí está. Vale, me callo. Bien. Bien. Bueno. No, eso es cerrar el cajón, ¿no, en teoría? Sí, tío, estoy intentando... Ahora. Bueno, está claro que estamos en Toronto, ¿no? De todo, sale todo. Cada vez que puede, sale Toronto. Sí. Hostia, me va a dar a tragaco, ¿eh? Feels like milk, but the taste... It's like sucking on a penny. Vale. Y tú cómo sabes que... Cuántas monedas has chupado tú. Estamos en Toronto. Si te fijas, desde aquí se ve Toronto entero. Es Toronto entero. Bueno, pues ya nos hemos tomado el líquido. Bueno, ¿y ahora qué? Ya está. Ya no queremos mirar más. Esto era Soma, tío. Ya está. Hasta aquí Soma, ¿eh? Dios mío. Variedad del cine. La mejor revista de cine. Éxitos del verano. Japanimation. Más grande que nunca. Especialistas frente a CGI. Y... ¿Qué es una película embotellada, señor Vacía Grupo? Es una buena pregunta, tío. ¿Qué será eso, tío? Ahora me quedo con la curiosidad, tío. La podía echar un vistazo. Pero, tío, ¿por qué, jodida, es tan brusco con algunos objetos y con otros no? Es un estuche. Ajá. Lapicero, ¿no? Sí. Bien. A ver, por dios. A veces cuesta un poco, ¿eh? Esa es la de cine, ¿no? Sí, pero es que es la que... Si te fijas, van como brillando. Sí. Para que... Para llamarte la atención, ¿no? Sí, la de abajo también lo hacía. Vale. El tío ha estado chungo. Sí, está claro. El tío ha estado mal. No, hasta hoy está, ¿no? Porque si tienes una prueba del cerebro, ¿no? La mensagencia es por su forma. No, bueno. Por su forma. La prueba de manejarse, ¿eh? ¿Qué demonios pone ahí? ¿Order qué? No sé qué. 7-12. Convención. Convención. 12 del 7. Porque recordemos que los anglosajones lo ponen al revés, la fecha. Sí, es verdad. Es que tengo la sensación de que todos estos son como pistas para después... Claro, claro. Evidentemente. Mira, este es del que nos ha llamado. David Monshi. Neurógrafo. Este neurógrafo. 30 de abril del 2015. Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación. El escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PACE de Toronto. Pero, como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible. Intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado. Cuando esté confirmada, me pondré de nuevo en contacto con ustedes. Atentamente, David Monshi. Y aquí abajo vemos que es sábado. Es decir, es el día. Hoy es el día en el vaciarupo. ¿Eh? ¿Eh? Mmm... Vale. Hostia. Dolores de cabeza son ahora menos frecuentes. Últimas pruebas realistas indican que su cerebro se está recuperando poco a poco. Pero todavía es pronto para saber lo bien que se va a adaptar a los daños. El sangrado continuará, por lo menos, durante los próximos meses. Y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces antes... Perdón, unas cuantas veces para que podamos drenar la cavidad. Joder. Y evitar que se acumule presión sanguínea. Dado que un estrés excesivo podría resultar mortal, le he recetado brazosín para ayudarle con las pesadillas. Consulte las instrucciones y tome la medicación como se le indica. No salte ni se agache. Trate de descansar mucho. Nos vemos la semana que viene. Atentamente, doctora. Muy bien. Doctora. Doctora Erin. Erin. Piki. Piki. Piki wiki. Bien. El Grimorio. Oh, I forgot to hit sand. Hostia, se la había olvidado pulsar a enviar. Al tío. Vaya, vaya, vaya. Para Jisi, el Grimorio. ¿Qué coño es un Grimorio? Pues una hernia de la vida. Hostia, pues cuidado con el hernia. No, Jesse es nombre de mujer o de tío. No, es un tío. Jesse James, ¿no? Es un tío. Estaba libre y tal. Como probablemente se te habrá olvidado. Aquí estoy para... Ah, es el que nos había dejado el mensaje en el contestador. Y, si te fijas, cuando ha terminado el mensaje le ha dicho el prota. Tiene memoria de pez. Sí, ha dicho. Si le envía un mail. Y ahora acaba de comprobar que se olvidó de enviar solo. Es decir, nuestro personaje tiene... Fallos de memoria. Tiene problemas. Sí. Tiene problemas. Bueno. Y yo también. Cuando caen que tiene problemas, saltan. Mira, esa es la doctora Erin. Erin Peik. No acabo de entender muy bien qué es este papel. ¿Alguna pista? Si me va a hacer algo. Pues... Hay algo de un contraste. Donde pone eso de Gadután 755. Pone contraste. No sé qué fluido. Ah, es una receta. Será una receta igual, ¿no? ¿O no? Sí, podría ser. Podría ser. No lo sabemos. Mira. Grimorio. Grimorio. Roy McConnell. Se firma de libros. 11 de enero. Del 2015. O sea, esto es como un recuerdo. Esto es pasado ya, sí. Exacto. Mira, de sus pies. Y de su... Lo que no son los pies. ¿Pero eso es una foto o un dibujo? Es una foto, ¿no? No, pero me refiero en el juego. O sea, hay que decir... ¿Es una foto que han metido en el juego? ¿Es una foto real o es un dibujo de una foto? Exacto. No lo sé. Porque como sea un dibujo... Tiene pinta de foto, tío. Era muy currado como sea un dibujo. A ver, yo lo que entiendo ahora es que este tío se tiene que hacer una prueba que se ha tomado un contraste. Sí. Y la doctora esta le había recetado ¿qué? El contraste ese. Diría que no. Diría que el contraste no. Es que la receta ponía algo de un contraste de un fluido. En la red consta Troiser Floyd. Pues sí. Pues sí. Ella le ha recetado lo que se acaba de endiñar. ¿Y la tía esa ponía quién era? ¿La de la foto del grimorio? No. ¿No ponía nada? Nada. Bueno. Pone que es alguien especial, ¿no? Bueno. Bien, bien. Ahí al girar la foto. ¿Eh? Ahí se nota visto pelis, ¿eh? Ahí has visto Memento. Poner por detrás algo. Ahí está. Ahora lo voy a hacer con todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Libros, cómics y board games. O sea, board games son juegos de cartas, ¿no? No me confundo. ¿Eh? Ni idea. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya he pensado! Ahí otra y a la izquierda, ¿eh? Sí, arriba. Un paisaje marino. Parece, ¿no? O la Antártida. Sí, podría ser, ¿no? Muy bien, bien lo que es. No pone nada. Vale. Bueno, poco a poco me voy haciendo a los mandos que me ha llevado lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo para coger el teléfono. Tío, se ha desesperado, ¿eh? Para coger el teléfono. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto es lo de la convención, ¿no? No. Oh. Hecho de menos un zoom, por eso. No haría que se pudiera hacer un mega zoom. Acercar, ¿verdad? Pero bueno, así está guapo. Me está molando. Pues sí. O sea, hemos tenido un momento inicial un poco extraño. Un poco de... Estamos perdidos, ¿no? Pero... Bueno, esto no era lo de las revistas de cine. Pero me está molando el rollo, tío. Bueno. ¡Retirada masiva! ¿Qué te parece el nombre de la...? ¡Retirada masiva 2! Hostia, ya ves. Hostia, ya ves. Jajaja. 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 ¿Y el tercer cajón? Sí, ahora voy. Es que todavía estoy haciéndome los mandos. Vale, 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 vale. A veces es que pienso que camino y lo que hago es otra cosa. A ver. Y todavía lo estoy haciendo un poco a ello. Sí. Sí, eso es lo de la... La tarjeta de mamá. Sí, pero es que ahora lo voy a mirar todo por delante y por detrás, tío. O sea, hay que decir. ¿Ves? Lo que digo, a veces creo que camino y lo que hago es mover la cámara. Es un poco jaleo. ¡Uff! Madre mía. Un joven muere en un accidente en el centro de la ciudad, 10 de abril. Toron tontero. Ayer una conductora se distrajo con sus hijos, lo que provocó que se saltara a un semáforo en rojo y que no viera un coche, que lo estás escuchando ahora mismo, que cruzaba la intersección de Bloor Street con Spadina Road. La madre y los niños que viajaban en un monovolumen sufrieron heridas leves. La otra parte implicada no tuvo tanta suerte. Cuando el coche chocó contra el lado del copiloto Ashley Hall, de 23 años de edad, sufrió heridas de gravedad y murió ahogada por la sangre atrapada en sus pulmones antes de que la ambulancia llegara al lugar del siniestro. El conductor del vehículo, su amigo Simon Jarrett, nosotros, de 26 años, sobrevivió, pero se cree que sufrirá daños cerebrales permanentes a consecuencia del accidente. La conductora del monovolumen, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía, afirma que fue un accidente y que prácticamente, un saludo prácticamente a todos, que prácticamente fue inevitable. O sea, del parón, ¡ay, lo siento! ¿No? Fue sin querer. Tía, la señora ha dejado, ha matado a una mujer y ha dejado a un hombre jodido. Vaya tela. O sea, no puede decir. Vaya tela. No, prácticamente fue sin querer, ¿sabes? O sea, no me jodas. Hostia, ¿qué hay aquí? Esto, esto es para potenciar, digo, léxico, ¿no? Para potenciar el tema, ¿no? Hostia, bueno, 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 tranquilo, tranquilo. Son proteínas, pero tranquilo. Te las huele, tío. Tiene efectos, o sea, tiene secuencias del accidente. Bueno, entiendo yo que tenemos que salir y ir al laboratorio. A no ser que quiera que investiguemos de arriba a abajo. Sí, claro, es que es lo que no sé, si nos largamos ya no podemos volver o volveremos. Sí, yo creo que... Esta será como nuestra guaridilla, ¿o qué? Claro. Por lo menos al principio, cuidado, eh. Bueno, 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 bueno. Vierla por debajo también, a ver si pone algo. Igual hay una pista, tío. No, si... se electrocuta, eh. No la puedes poner de pie. Que no, tío. Pues es igual dejar en el suelo, tío. Por Dios. Más ropa... Más ropa. Bueno, que no va a haber mucho. Vale. ¿Y la mesilla? Voy. Es igual, tío. No, es igual, no. Me tengo que acostumbrar a... Es un tío ordenado, ¿no? No, no lo hago por el orden, no. Lo hago... Para pillar el... Como tutorial, ¿sabes? Para acostumbrarme a... Malmo, Madrid, Amsterdam, Londres... Sevilla. Volterra. Hombra de la Sera. Volterra. Parece una escultura de Giacometti. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Giacometti, eh. Ni más ni menos, eh. Vale. Ahora, ¿cómo la ha dejado? Ahí. Bueno, bien. Bien. Bueno. O sea, espero que... que cuando esto se complique no haya que hacer cosas de cirujano. Porque, vamos. Estamos jodidos. Va a ser un boli, ¿no? No. Yo no quería hacer eso. Quería cerrar el cajón. Fija, Leo, tío. Hostia. Un libro. Ya, pero no saltes ahora. Enganchados, de Robin Macconnell. Hooket. Hooket. Exactamente en sus librerías. En sus mejores librerías. Hostia. Vale, que sí, sí. Típico bestseller. Enganchados te engancharán, de principio a fin. Qué ingenioso, eh. Es muy bueno, tío. Hooket. Venga, va. Vámonos, tío. Enganchados te enganchará. Enganchados te enganchará desde el principio. Hostia, tío. Se ha exprimido el cerebro, ¿no? Pues yo creo que sí, que podemos ver. Venga, pues vámonos, tío. Hostia las llaves, ¿no? Por si acaso. Cuando hemos puesto la tele... Ha dicho que tenía que poner en la cabeza, ¿no? No, no, no. Bueno, sí, ha dicho eso, pero con él no hay ningún disco como DVD o tal. Vale, como para poder ver, ¿no? Claro. Entonces yo intuyo que más adelante sí podremos hacer eso. Venga, pues vámonos a ver qué pasa, Leo. Venga, vámonos, porque podemos estar aquí en plan nervy, ¿eh? Todo el día en casa. Todo el día en casa encerrados y nos plan, tío. Buah, ¿y ahora qué? ¿Qué nos encontramos aquí? Pues sí, ya, para coger... ¿Para qué te digo, tío? Como para ir a comprar el pan y buscar monedas, ¿sabes? Para coger una botella de leche. Oye, las hemos pasaputas. Ya ves. Ya ves. Ya verás ahora para darle la mano a la doctora Erin. Ya verás, tío. Ya verás, tío. Os good. Os good. Os good. Os good. Os good. Ya verás. Sí. Sí. Ya verás. Conte. No, no. No, no. Sí, no. Espero que tenga sentido. La has quedado con la copla, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. O sea, Ashley trabajaba... Trabajaba también en la tienda, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces rápidamente la han... Hostia, un indigente. La han sustituido rápidamente. Bueno, rápidamente. Un mes. Según el protasí, según el de la tienda, le ha dicho oye, es que andamos cortos de personal. Tú ya sabes que andábamos cortos de personal. Es una excusa. No, hombre, pero yo lo veo normal, tío. O sea, ¿qué haces? No lo ha sentado bien, no lo ha sentado bien. El que ha fallecido no contratamos a nadie nunca. Pero no le ha parecido bien. No, no, desde luego le ha parecido una falta de respeto. Ojo, que aquí no hay nadie. Y está medio pintada la pared, ¿eh? Uy, 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 uy. Aquí se lía ya. Buah, te voy a empezar a ver paranoias aquí. El doctor Munchi nos va a matar. Bueno, bueno. El doctor Munchi... Ya verás tú la pintas que va a tener el doctor Munchi. El doctor Munchi va a salir... Estamos en Canadá, ¿eh? ¿En Toronto? Yo no sé si no te has dado cuenta aún, ¿eh? Pero estamos en Toronto, ¿eh? O... Canadá... O sea, ¿eso qué es el himno? Claro. Hostia, qué tío. Lo aprendí jugando... ¿Quieres pintar la pared? ¿Alón Dark? Hombre, sería una forma de tutorial, ¿eh? Ay, 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 ay. No pinta, no pinta. Hostia. ¿Eh? A tomar por culo. ¿Cómo se te halla el cuerpo? ¿No lo hacía lupo? Hostia, ¿eh? ¿Por qué está volcado eso? Muy bien, muy bien. Porque estaba pintando. Vamos a darle a luz. Bueno. Tienes secuelas, tío. Sí, sí, el tío... Está jodido. Hostia, cuidadín. El doctor Munchi es chungo, ¿eh? Puede ser que esté más loco que sus propios pacientes, tío. Tienes como un payaso, tío. Cuando se pone nervioso, se desestresa saltando, ¿eh? Desestresa saltando. Hostia, falta un cacho de techo, ¿eh? Cuidadín que por ahí puede caer algo, ¿eh? Uuuuuh. Aquí va a pasar algo chungo, ¿eh? Pero, tío, pues si es que aquí no hay nadie. Eh, pero qué guapo está el juego, tío. O sea, es... ¿Sí, no? Quiero decir, es totalmente inmersivo, tío. No sé cómo decir. Biometrics. Uuuuh. Cuidado. Es que encima ya cuando ha empezado esto, hablaba de unos monstruos, tío. Hostia, es que me da miedo, ¿eh? Oye, 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 oye. ¿Qué haces? Está junto a loco, tío. Mira, mira. Mira cómo ha dejado la silla. Que tiene secuelas, tío. La ha dejado toda loca. Tiene secuelas. Chafardeamos un poquillo ahí en el... Por supuesto, vamos. En el ordenador o... Sí, soy capaz de... Si quitamos la silla. En el medio. Bueno. De David Muncy. ¡Escanear ahora! 2 de mayo. Paul, ¿dónde estás? Paul. ¿Dónde estás, Paul? Paul. Cuidado que hay un Paul. Solo tenemos unas pocas horas. He encontrado a Simon Jarrett, que somos nosotros. Hagámoslo. He visto tu ordenador portátil en recepción. ¿Ya estás aquí? Llámame enseguida. Bueno, misterioso, ¿no? Y está Paul, y está David Muncy. Paul. He hablado con Pace de la posibilidad de usar su laboratorio esta semana. He conseguido reservar el escáner para mañana por la mañana. Y también para el viernes. No es mucho, pero dijeron que podríamos usar de oficina la zona vacía de recepción. Podríamos utilizar sus ordenadores para ejecutar modelos. Y además, si queda un hueco libre, podemos entrar y usar el escáner enseguida. Pensé que podríamos hacer pruebas mañana. Podemos escanearnos el uno al otro para aprender a usar el equipo. Pero bueno. Se supone que es muy fácil. Espero que la doctora Ayrinpig se deje escanear enterita. Envíe a alguien el viernes. Tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico. Será interesante. Para David Muncy. No podemos entrar. Esto lo envía Paul. Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio. Por desgracia, nadie nos dijo que había cambiado el código. Así que he llamado a seguridad. He hablado con el profesor Wei. Para... Wei. Pasa, Wei. Hey, Wei. Para que responda por nuestro proyecto. Y por fin he logrado contactar con un mandamás del departamento jurídico de Pace, wey. Que puede volver a concedernos el permiso para usar el laboratorio, wey. No tengo permiso. No tengo permisote. Joder, tío. Pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué de repente ha degenerado lo de wey? A partir de wey ha sido una involución. Hey, wey. No es involución, wey. No tengo permiso para reproducir el código por correos ni textos, pero dejaré una nota o algo por si se nos olvida. Me voy a poner serio, joder. Me va, tío. Vaya lío, ¿no? Un poco sí. Pues sí, pues sí. Estoy un poco perciado, tío. Bueno, hemos llegado a un sitio que se supone que nos han citado. Ya nos iban diciendo que era como un poco de estragis. No sé si te acuerdas. Sí. El tío está muy nervioso. Prueba y error. Qué seguridad me da esto, ¿eh? Deja a un lado el bisturí. El cerebro puede sanarse solo. Madre mía. El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación. Una plasticidad que le permite compensarse e incluso sanarse solo. Es como Blandy Blue. Ahí está. Explica Paul Berg, estudiante de posgrado del Departamento de Neurociencia de la Universidad de York, Toronto. Esta es la cualidad que tanto Berg como David Munshi, estudiante de informática, tratan de fomentar. Es un estudiante de informática, ¿eh? O sea, en realidad, ¿no? Que nos va a escanear. Se trata de hacer que el cerebro haga lo correcto. Bueno. Bueno, 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 bueno. Eso lo tratamos de hacer siempre y nunca funciona. Y esperamos conseguirlo con cosas sencillas como ejercicio, terapia y medicación suave. Pero Munshi y Berg no están buscando una panacea milagrosa. Se trata de encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente. Comienzan registrando algo llamado un neurógrafo Nakajima. Es como una foto que indica la dirección, afirma Munshi. A diferencia de un escáner estático del cerebro, el neurógrafo nos puede decir a dónde va tu cerebro. Bueno. Hostia, míralos. No es una predicción a largo plazo. Son solo unos milisegundos. Pero con el modelo informático adecuado, Berg y Munshi pueden administrar todo tipo de tratamientos sin arriesgarse a dañar el cerebro real. Podríamos intentar darle a tu cerebro una sobredosis de calmantes mientras estás corriendo una maratón, sugiere Berg. Es solo un modelo informático. Podemos fracasar en tu tratamiento un millón de veces seguidas hasta encontrar el camino adecuado. Cuando por fin encuentran el tratamiento óptimo, entonces se lo aplican al paciente verdadero. Todavía estamos en las primeras fases, pero su proyección ha llamado la atención de los laboratorios PACE, que han prometido contribuir con equipamiento y espacio de trabajo. Tenemos la suerte de poder contar con su apoyo, dice Berg. Ahora solo necesitamos un pringao que nos deje su cerebro. Necesitamos dejar el centro de atención y empezar a trabajar de verdad. Güey. Muy bien. Vale. Verk, supongo que es Paul, ¿no? Paul Berg. Y el de la izquierda es Munshi. Munshi. David Munshi y Paul Berg. Vale. Muy bien. A ver cómo se ve hacia esto. El PEMP, ¿no? Pasamos al tema. Pero vamos a ver. Ah, sí, suavecito, suavecito. Suavecito. Es que está nervioso, está nervioso, está nervioso. Página 56. Neurográfico Nakajima. Bueno. Unas notas, ¿no? Sí. Bueno. Notas de estudio, ¿no? Un estuche y unos lapiceros. El estuche estaba de moda ese año. Sí, sí. Estaban claros, ¿eh? A ver, el cajón de abajo, ¿qué pasa? Bueno, 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 bueno. Qué ímpetu, mira, mira. Lo ha abierto y se ha cerrado solo. Un poco de hacerlo, tío. Pam. Bueno. Hop. Bueno, entramos ahí. A ver si... Sí, yo creo que va a ser el tema. Porque aquí un poco más vamos a poder hacer. Pua, tío. ¿Y ahora qué? En algún sitio estaría la pista, ¿eh? Y no la hemos sabido ver Intentamos buscar la combinación o lo llamamos Miramos la libretita otra vez Venga O lo mejor es el pen No No, porque el pen O sea, si te fijas el pen Lo único que podemos hacer es como O sea, cogerlo A ver Por Dios Simon Simon Es cogerlo y... Y ya está, y se mira, ya está Claro, es que esto Supongo que es para que te vas familiarizando Y más adelante en el juego sí que tendrá su utilidad El tema de coger objetos y... Pues en la libretita, a ver si... Yo creo que será la libretita, ¿eh? En el... En el artículo... En el artículo no creo que venga, ¿no? En el reportaje del periódico No, no creo, no creo Está muy jodido, ¿eh? 2501 Venga, vamos allá ¿Lo ves ahí abajo? Sí, 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 sí Que claro, yo le he señalado al señor Así que al grupo la pantalla, pero si estáis viendo 2501 Abajo, en un recuadro Y entre... con unos signos de exclamación, ¿no? Sí 2501, va Vamos al lío ¡Oh! Está, está... El tío está on fire, ¿eh? O sea, cuando tú vas... Son... 2 5 0 1 Perfecto ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Tío, ¿eh? Le he dado... ¡Ojo! Pero, tío ¿Qué? Me da mucho miedo esto, ¿eh? Cuando te estés moviendo Pulsa LT y mantén... ¡Para correr! Para correr Ya empezamos... Ya empezamos Hay que correr también en este juego, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver, cuando me esté moviendo Creo que no está bien No sé... Emociones, ¿eh? Pero bueno, bueno Es que está nervioso, tío Va todo loco, tío Está nervioso, tiene secuelas Se ha cansado, ¿eh? Sí ¿No? No, has oído Estaba como... El resuello Le faltaba el aire ¿No? Otra vez no hay llama No, ese ha sido mi móvil ¿Has oído? O sea... El mío de verdad Hostia puta, tío A ver Esta puerta Tiene un cartelito Que da mal rollo Esto será un despacho Esto... Uff, a ver ¿Qué se pone ahí? Lunes, miércoles, viernes ¿Vale? Steve Nueva 12 Todo el día Un cuadrante de días, ¿no? Sí No sé si de seguridad De currantes normales Bueno, vamos explorando Todas las habitaciones Desde la que hemos entrado Claro Es que antes quería Antes de abrir una puerta Quería mirar un poco el rollito ¿Sabes? James Lunes James ¿Veis con nosotros? ¿No, James? No, sí No, Jessy No, no, perdona No, Jessy es el colega Nosotros somos Simon Simon, es verdad Y el otro es Garfunkel Ese está en XCOMP, tío Está cerrado Vale Es una ya descartada Esta la dejo para el final Sí, la de la explosión Esa que tiene el carterito Así como de una explosión Ojo Buf Esto es como de seguridad ¿No? Vamos a aparecer Bien, muy bien Bueno ¿Qué me quiere decir que aquí? ¿Dónde se ven los resultados? Y es donde se ven los resultados Del escáner Claro, un poco que son pruebas Muestras, ¿no? Me imagino Vale Sí, no sé si está Y esto está a pleno funcionamiento Creo que es una jeringuilla Lo que hay en la Una señora jeringuilla, eh Joder, tío Te clavan eso Y oye Puedes morir directamente Joder No sabemos qué es esto O perdidos Joder Es un poco raro Mover a Hostia Ha levitado Es un poco raro, amigos Mover ciertas cosas En este juego, eh Coño, es eso, tío No lo sé, tío Coño, es eso Pues francamente no lo sé Ni idea, tío Creo que son discos duros Esternos o algo así Podría ser, sí, señor Pero lo que está claro Es que lo que son objetos De coger Ayudarnos Nos ayuda No, no, está claro Es para mirar Para pistas, ¿no? Pero Para interactuar con ellos Bueno, lo único Lanzarlos, ¿no? Exacto ¿Cómo vamos a hacer ahora mismo? Si te la clavas en el pie, mirad Hombre, la voy a lanzar así Para antes Y por qué no nos vamos con ella Por si acaso Si la tiramos a alguien En un momento dado Al doctor Mussi Si nos aparece alguien Por ahí Se la lanzamos, tío Porque no sé Como guardarla En el inventario Simplemente la podemos Se mantiene en pilo, ¿no? Y poco más Claro La podemos llevar así O soltarla Pero no la podemos guardar Vale, vale, vale ¿Sabes? A ver si le doy En la entrepierna El póster aquel Que hay ahí Vale Ay, me quedo corto Así Bueno, venga A ver qué Aquí hay algo Parece ser que no Esto está todo conectado Monitores El ordenador Está procesando tela, ¿eh? Sí, sí Se está mal nervioso Mira, las 10 y 11 Pero está parado el reloj Sí Bueno No sé si nos estamos dejando algo Que investigar aquí Pues a lo mejor Yo qué sé, tío Pero Y en basura veritas Sí Pero no nos Pero no nos deja tampoco Echar un vistazo No lo hace Los papeles, las botellas Y poco más Lo que nos deja Coger de ahí, ¿no? Los papeles Ni eso Paso encima del cursor Y nada Y no pasa nada Hostia Y los ratón Es que tiene secuelas, tío Se le va la olla, ¿no? De repente Se pone agresivo Está enfadado con el mundo Quedaría la del fondo Sería esa, ¿no? Mierda Oh, hay un tío ahí Espera Espera, espera La otra La que nos queda La del cartelito Esta base es la chunda Sí Está cerrada Está cerrada Bueno, bien Venga, solamente queda una posibilidad Ahí vamos Pero ¿por qué corres, tío? No le quería asustarlo Es el puto doctor Munchie Es el puto doctor Munchie Para ayudar a la gente como tú Oh, ¿tú tomaste el fluido trácer? Sí Sí, sí, lo hice ¡Muy bien! Pero podemos empezar cuando estés listo ¡Uf! Ahora sí que empieza lo chungo ¿Y ahora qué? Cuando estemos listos Ya lo estamos Bueno, yo no mucho, ¿eh? ¿No? ¿Tú sí? ¿Estás listo? No sé, ¿no? O sea, tú estás listo para sentarte Para que me sienten ahí Para que un estudiante informática Te meta Es que yo creo que ahora va a empezar el juego Ahora cuando nos enchufe ahí Ya vamos a empezar con las paranoias Por eso te digo Ahora sí Toma asiento Claro Me estás dando mal rollo, Munchie ¿Eh? Yo voy a por la jeringuilla, tío No, es broma, es broma Oh, my God Me da miedo, ¿eh? Ya, ahora, ahora, ¿eh? Claro, pero aquí hay que hacerlo, Irpe Si no, ¿qué hacemos aquí? Por jugar al Tetris, tío Ah, pues te ha pensado ¿Qué ibas a decir al teto, tío? Bueno, el Dr. Munchie Uff, ahora empieza esto ya, tío Estos rollos de desafío totales Sí, sí Let me just get this out of the way You are Simon Jarrett, correct? Right Toronto, Canada, David Munchie Born 1988, July 16 Right Flat neurograph, version 6 Good All the files in order Well, this hurt It's just a scan It'll hurt about as much as getting your picture taken Indians thought cameras would steal their souls That's all Well, let's hope they're wrong Ready? Say cheese 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 No patas, protecto A tomar por culo Te nos apaga el ordenador que se jodió todo, tío ¿Claro qué? Te nos apaga el ordenador que se jodió todo, tío Te nos apaga el ordenador que se jodió todo, tío ¿Claro qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Hola? ¿Mr. Munchie? Y creo que este es el momento perfecto para dejar aquí el primer capítulo ¿O no? Hostia, tío ¿Eh? Ahora que empieza tal A ver, este es peor que Bradford O sea Aún tiene que decir algo más Hombre, está nervioso, hay que entender Hombre, tío Pues quedó unos saltos Madre mía La silla no era así, ¿eh? No, ni la ciudad ni el lugar El sitio, no, no, está claro Yo no sé si vamos a poder volver a la realidad y a nuestro piso, vamos A la realidad No lo tengo nada claro, ¿eh? Deberíamos de dejarlo aquí ¿Quién es este hombre? ¿Cómo te voy a ir aquí? Está muy estresado, ¿eh? Sí, sí Necesita desestresarse Es normal, o sea, tú imagínate que te pasa esto, tío Flipas, tío, te pones a pegar saltos como un loco O, o, harías como su Asenag Ir a buscar al malo y matarlo Está claro Vamos a dejar aquí, ¿no? Un momento perfecto Es tremendo, tío ¿Ahora qué? Hay trajes ¿Dónde estamos? Unos trajes Medio espaciales, medio... ¿Qué? No sé Es un marinista Medio neopreno, ¿no? Sí, por eso Pantalones Es un marino Estamos en una instalación subacuática ¿Qué es esto? El ruido es la hostia Hay como un zumbitito así de canto de sietena ¿No? Esto es japonés ¿No es? Como un canto de... ¿Serán ballenas? ¿Serán citenas? A saber, tío No lo quiero saber ¿Será el politono del doctor Muchi? Ahí sí Pues lo he dicho, gente Vamos a dejar aquí En este punto Hemos hecho un primer capítulo Un poco raro Bueno, primero la toma de contacto, Irpe Siempre Una toma de contacto La que, bueno, pues me ha costado un poquito Hacerme con los mandos Pero poco a poco Yo creo que más o menos hemos ido Tirando el rollo Poco a poco Pues sí Bueno, no se deja coger Quédate con la bota en la mano por si acaso entra alguien por ahí, hostia Sentar Omnitool Omnitool Para acceder Habrá que encontrarlo La herramienta ominosa Buen Caja de herramientas Bueno Omnitool Chip Installer Build hay que buscar aquí varios objetos para ensamblar la pieza esta Tiene pinta Bueno, 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 bueno ¡Hostia! Cuidado que ahora ya si se pone todo loco Claro, tú es que imagínate, tío, despertar aquí Claro, tío, no, no, está claro, que es una paranoia Bueno, gente, vamos a dejar aquí a Simon que se vaya habituando Y ya iremos echando un vistacito, ¿no? Sí, yo creo que antes de salir de esta habitación hay que mirarlo todo bien Y luego ya salir, porque me imagino... Sí, sí, no, no, vamos a primero a ver lo que hay aquí dentro y ya saldremos Tarde o temprano habrá que salir Como está claro Uf, pues nada, nos vemos en breve Gente, un saludo prácticamente a todos Oye, tiene buena pinta, ¿eh? Hombre, joder, más que Wig, mil veces, neo Te da buena pinta Yo estoy metido ya, ¿eh? O sea... Yo creo que nos va a deparar momentazos esto Venga Volveremos Un saludo, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!